Hola que tal gente como estamos, doy la bienvenida una vez más aquí a Planeta Feed o Play y hoy regresaremos a una región que tenemos muy abandonada volveremos al cabo de Trelawney que tenemos mucha faena porque avanzaremos en este sector o sea que vamos a jugar otra vez año 1800, venga vamos al lío Bien pues empezamos una nueva aventura aquí en año 1800 y lo que estáis viendo es el puerto donde lo dejamos el último día que estuvimos construyendo y bueno haciendo la producción del lúpudo, son las granjas de lúpudo con los tractores ya estaba organizando un poco todo esto, si os fijáis ha puesto la vía bien nuestra estación de combustible con el almacén en esta parte y tenemos ya todos estos campos de lúpudo con el DLC de los tractores instalado y funcionando a full en cada uno de ellos si os fijáis, a ver si vemos por aquí, supongo que deben estar plantando porque ahora mismo no se ve ningún tractor pero sí que están implementados en todos ellos lo que pasa es que también tenemos el almacén, si os fijáis, el lúpudo al máximo o sea que tenemos a full de lúpudo, he quitado todos los campos que teníamos en toda la isla y los he puesto aquí, o sea que con estos que tenemos, tenemos muchísima producción no está nada mal, incluso si hace falta alguna cosa pues ampliaremos más pero como estáis viendo ahora mismo tenemos el almacén lleno y no cabe más stock en nuestro almacén aparte de ello también he estado aprovechando y he puesto ya alguna también de lo que es de uvas para poder, bueno con el DLC también de los tractores para poder incrementar y los veis, lo estamos trabajando ahí con ellos y para poder incrementar la producción y de esta manera pues también poder empezar a quitar algunos de los campos de uvas si os fijáis está relativamente lejos el campo de la estación de combustible y me llegan sin ningún problema, me está haciendo el 300% de producción y me faltaría este aquí que también quería ponerlo ahora dejarlo ya puesto, así tendremos también lo que es este campo con el DLC y nos faltará plantar los campos, para ello voy a hacer una cosa porque voy a quitar también esta granja y así aprovecharemos este espacio para dejar todos los campos que me hacen falta voy a ponerlos por aquí y ahora nos iremos donde queríamos ir al día de hoy que va a ser a trabajar en el nuevo sector voy a dejar esto por ejemplo por aquí más o menos, vale espérate, no tanto, incluso voy a dejarlo así, voy a dejarlo así de esta manera aquí puedo poner unos cuantos más, 85 porque aquí voy a poner otra granja más me irá bien para colocarla en este sector, vale 192 y esta aquí si quiero, voy a organizar un poco ya lo vamos a poner todo esto bien este lo voy a poner aquí, de momento no voy a poner lo que es lo de los tractores pero dejaremos los campos bien puestos y luego ya lo pondremos más adelante si hace falta voy a quitar este camino de aquí en medio también lo organizamos rápidamente y ahora nos vamos donde queremos ir a hacer toda la faena tenemos el editor que anuncia una nueva edición del periódico ahora vamos a ver que nos cuenta déjame poner todo esto bien tenemos 125 de 128, ahí lo tenemos vale, y vamos a ver el editor vale, lo tenemos todo bastante decente, bastante bien la publicamos sin problema, vale y mientras tanto vamos a ver como tenemos el tema de las uvas aquí en este sector bueno, está bajando un poco pero ahora yo creo que con este de aquí subirá un poco más, vale porque aquí ya empezaremos a producir bastante más haremos el camino por esta parte pondremos camino por aquí que es lo que estaba pensando no, el almacén va bien en esta parte pero aquí ya lo tenemos cerca del río y así queda más cerca de toda esta región de aquí o sea, va bien como lo tenemos y este de aquí espero que le llegue el combustible sí, porque está empezando ya a subir la producción o sea, que como lo tenemos llegan hasta aquí veo que los camiones de distribución de combustible llegan bastante lejos esto es buen asunto, vale porque así nos ahorramos hacer bastantes estaciones de combustible, vale pero bueno, de momento tengo ya el carril hecho por aquí por si en un futuro tengo que poner otra aquí la pondremos porque la idea de esta isla es poner también los tractores en los pimientos y trasladar toda la producción de carne en latas ponerla y hacerla toda aquí, vale de la isla principal pero eso lo haremos en un próximo vídeo de momento, hoy dejaremos este sector y nos vamos a trasladar antes de nada antes de ir al cabo de Tlaunay vamos a ir a nuestro lo que es el astillero, vale de vapor porque vamos a construir un nuevo barco carguero que lo utilizaremos en el día de hoy a lo que vamos a hacer o sea que nos vamos a trasladar ya mientras se construye el barco al cabo de Tlaunay bien, por lo que vamos a hacer hoy en este sector van a hacer varias cosas estamos en esta isla pequeña, vale que ya vendremos a ella pero primero nos vamos a trasladar a nuestra isla principal lo que es la Gran Llanura que no me acuerdo si os lo dije o no en otro vídeo pero lo cambié el nombre porque tenía un nombre muy feo, vale el cabo de Tlaunay es la región y como es una gran isla una gran llanura pues creo que este nombre le cae bastante bien aquí bien, por lo que tenemos aquí tenemos una misión que tenemos que conseguir 500 ingenieros y lo que tenemos son bueno, mano de obra ingeniera las tenemos porque tenemos una bonificación pero realmente lo que tenemos en este sector solo son mano de obra artesana y para ello tendremos que evolucionar estas casas pero le hacen falta demandas de productos como son los abrigos de piel y para ello necesitamos por eso he ido a hacer el barco porque necesitamos las telas de algodón que exportaremos lo que es el algodón del nuevo mundo hacia aquí para dar esta necesidad y lo otro que nos faltaría en principio esta parte lo tenemos bien tenemos que mejorar un poco más la cerveza pero ya con lo que tenemos vamos bien podemos mejorar las casas o sea que empezaremos mientras se va construyendo el barco iremos a la isla que tenemos por aquí porque aquí tenemos la isla fértil en lo que son pieles, vale para poder tener abundancia en pieles para poder fabricar este este material que necesitamos para construir los abrigos para producir los abrigos bueno a ver donde lo ubicaremos de momento voy a poner creo que lo voy a poner mira en ese sector de aquí va bastante bastante bien yo creo que lo podemos poner aquí alargará usted este camino y pondremos el almacén pues venga tenemos materiales sí pero no muchos voy a hacer una cosa voy a coger el escapista que es el único barco que tengo en esta región y me voy a traer bueno voy a traer tampoco tenemos mucho espacio vale lo había traído aquí porque si os acordáis de una antigua misión que hicimos en el ártico pues tenemos la orca vale la voy a dejar por el momento por aquí voy a dejarlo en lo que es esta aquí también voy a dejarlo por aquí esto también y esto también lo tenemos vacío y así podemos llevarnos 100 de madera podemos llevarnos 100 también de lo que es ladrillo y voy a llevarme 50 de de lo que es hierro vale por si acaso yo creo que con 50 tendremos de sobras sí vamos a llevarnos 50 solo si necesitamos más ya traeremos más vale de momento todo esto yo creo que con las granjas que tenemos que hacer o las cabañas que tenemos que construir no vamos a necesitar mucha más materiales venga pequeño almacén que vamos a colocar en la parte media lo vamos a colocar por aquí y tenemos un nuevo turista que nos espera en el puerto queremos verlo vale yo creo que aquí en este sector medio puede ir bien vale a ver donde tenemos este turista mira lo tenemos justo en nuestro puerto en este sector mismo pues venga a ver que nos espera un tendero que equipado en un ayuntamiento les da necesidades provistas pues de o sea a ver afecta a los residentes y los residentes reciben un mercado ah está bien si no tienes un mercado vale equipado en un ayuntamiento pues te da esta provisión vale me interesa bastante interesante este ítem muy bien de momento no lo voy a utilizar pero puede ser bastante interesante en algún lugar para que no tengamos que poner pues un mercado bien tenemos este almacén por aquí que le falta una carretera que la vamos a colocar creo que yo desde aquí para ponerlo recto vale hasta aquí en medio vale y vamos a ver los campos de cazadores a ver donde se ubican mejor para poderlos ubicar en este sector bien tenemos la cabaña de cazador que empezaremos por la parte más alejada vale que si la ponemos por ejemplo aquí vamos a mirar que se produzca un 100% parece que está muy lejos del almacén no se si irá bien pero voy a aprovechar al máximo el espacio voy a ponerlo por aquí vale yo creo que aquí puede estar bien voy a poner una voy a poner un par de ellas de momento no voy a poner muchas pero un par sí pondremos una más por esta parte de aquí creo que con estas dos van a dar un 100% voy a hacer los caminos voy a establecer caminos en esta zona que voy a poner uno por ejemplo justo por aquí y el otro lo voy a poner por aquí delante voy a encerrar el almacén como siempre alrededor y el otro voy a ver para que no me ocupe o no me se meta mucho dentro de la zona creo que me haremos de esta manera vale pondremos más o menos hasta aquí vendremos justo hasta aquí porque aquí irá a otro campo vale pondremos por aquí perfecto y aquí podemos poner un camino que va a enlazar en esta parte de aquí vale veremos si le llega el almacén aquí si le llega lo dejaremos aquí si no tendremos que retirarlo un poco más para adelante ahora lo veremos creo que con dos por el momento dos cabañas creo que tendremos suficientes veremos a ver cómo están ubicadas si me producen al 100% estas están en plantación aún y esta de aquí ya están produciendo 62 van subiendo ahora lo veremos a ver a ver qué vale y empezaremos ya a hacer lo de los abrigos de piel en la otra isla no sé si poner un tercero yo creo que con dos tenemos suficiente vale tenemos ya el escapista por aquí que me ha traído los materiales vamos a descargar el barco vale todo esto por aquí y este por aquí y en esta parte de aquí estamos produciendo un material que estamos exportando al nuevo mundo que es latón no tengo nada pero bueno yo creo que lo voy a dejar así porque si me hace falta tenemos mucha mucha materia prima de zinc y de cobre para producir latón si me hace falta para lo que es la otra isla la principal vale la gran llanura pues tenemos para poder llevarnos o poder producir más vale de momento lo dejaremos de esta manera pondremos esto por aquí vale que no hace falta y vamos a ver el tema de los abrigos creo que los voy a producir en esta parte aquí al lado del almacén vale porque ahora mismo incluso voy a hacer una cosa vamos a mejorarlo para tener más capacidad de stock en nuestros almacenes para poder tener más productos y aquí vamos a ver cómo construimos el tema de los abrigos vale para el tema de los abrigos necesitamos exactamente 200 ingenieros no 200 artesanos vale son estos de aquí y tenemos 400 vale tenemos para hacer al menos uno y tenemos materiales de sobras de momento voy a colocarlos estoy por colocarlo aquí pasa que también quería agrandar el pueblo y si nos vamos donde tenemos todos los almacenes como por ejemplo en este caso aquí tenemos un gran almacén parece que está bastante colapsado y en esta otra parte aquí teníamos uno o dos pero vamos a ver cuántos tenemos que a lo mejor también puede ser un buen lugar para ponerlo lo que pasa es que aquí tenemos muchos campos no me interesaba ocupar mucho el espacio a ver aquí si cabe en medio mira aquí cabe en medio vale podemos dejarlo aquí en medio vale porque no puede estar bien vale pues dejaremos aquí en medio lo pondremos vamos a girarlo ahí estamos pero no lo voy a poner en marcha por el momento porque me faltan todos los productos vale de momento no podemos poner en marcha eso si no tenemos los productos para poder fabricar nuestros abrigos de piel bien esto es una de las cosas que le van a hacer falta a esta gente que son los abrigos y la otra cosa que le van a hacer falta vamos a mirarlo va a ser la universidad pasa que no creo que la podamos la podemos colocar mientras tanto no si la podemos colocar la dejaremos puesta que es la no sindicato hospital esto aquí no veo que no no lo tenemos aún vale no está como desbloqueado esta de aquí ha sido universidad si lo tenemos pues si 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 vale lo digo porque la voy a colocar ya para dejarlo ya puesto y veremos a ver donde colocamos esto para dejarlo en un punto intermedio creo que lo voy a colocar aquí que es donde estamos colocando todos los nuevos edificios para esta para esta gente vale mira lo voy a colocar aquí en medio es que vamos a retirar este camino lo voy a colocar aquí que creo que va a ser el mejor lugar para ponerlo que va a quedar bastante bastante céntrica vale tenemos universidad la colocamos ahí pondremos girada creo que me va a gustar más girada no creo que quiero que quede a la avenida principal vale ahí la dejaremos así ya la tenemos puesta y cuando tengamos los abrigos pues ya podremos obtener esta demanda satisfecha de lo que es la la población vale ahora mirar un poco más a ver que más me hacía falta aparte de ello y aquí tenemos todo otro colocado bien vale pues vamos a hacer una cosa vale vamos a esperar un momento de que se construya el barco me lo voy a llevar al nuevo mundo vale haremos lo que es la ruta desde el nuevo mundo y cuando tengamos los productos aquí pues ya nos ponemos a construir o a fabricar abrigos y evolucionamos casas y vemos a ver qué son o qué más productos necesitan lo que son los ingenieros y intentaremos dárselo a ver si podemos dárselo y avanzar bastante más que por cierto aquí tenemos un museo que no sé si tendremos lo que es algún algún animal bueno alguna reliquia para colocar no tenemos objetos sería cuestión de traer algún objeto de lo que es el viejo mundo para acá para poder exponerlo y tener un museo un poco más grande y más atractivo no estaría del todo mal vale pues vamos a esperar un momento que tengamos el barco hecho ya que tengamos los productos vamos a fabricar los abrigos de piel bien pues tengo ya nuestro barco que está llegando aquí a puerto con lo que son la tela de algodón ya he ido al nuevo mundo a recogerlo me lo he llevado por aquí y ahora crearemos la ruta de momento lo he llevado a esta isla porque voy a bueno a cargar aquí una cosa que es lo otro o el otro producto que nos hace falta que son estas pieles vale voy a llevármelo a lo que es la gran llanura y ahora empezaremos a producir este producto mientras tanto vamos a ver como se llama por cierto este barco que empezaremos a hacer la ruta se llama templanza templanza se llama vale pues venga vamos a crear una nueva ruta de trabajo o de comercio mejor dicho crear ruta rutas de comercio y el barco va a ser el templanza que es este de aquí vale le haremos una ruta una ruta desde el nuevo mundo y lo haremos desde esta isla de aquí vale que es la isla de corazón negro que es donde tenemos produciendo todo el algodón con los tractores y todo eso vale lo haremos desde aquí por el momento luego si hace falta ya dije que lo haríamos desde esta isla pero de momento empezaremos a hacerlo por aquí por aquí tengo oro y me interesa tenerlo en el nuevo mundo cosa que aquí aún no lo estamos explotando de momento haremos así venga desde corazón negro nos iremos hacia lo que es el cabo de trelauney pero antes de irnos a la gran llanura diremos que pase por aquí por lata y que luego la última isla sea la gran llanura vale porque vendrá a recoger las pieles vamos a hacer una ruta así incompleta vale pues teniendo esto vamos a decirle que en corazón negro me cargue de telas de algodón que las tenemos por aquí que me cargue un par de stacks o tres al menos voy a poner dos voy a poner tres vale voy a poner tres pondremos tres en lata que me cargue lo que es pieles voy a poner no sé si va a tener suficiente con uno voy a poner dos vale que me cargue dos son tres y dos cinco me faltaría un hueco libre lo dejaremos de momento libre por si me hace falta o poner más pieles o poner más tela de algodón el que necesitemos lo utilizaremos de momento lo dejaremos así a ver cómo funciona a ver cómo viene cuadrado con necesidades de esta manera vale venga la tenemos creada el barco espérate espérate un momento que aquí me he colado el barco lo tengo espérate espérate no me empieces vamos a pararlo creo que primero prefiero que que me descargue todos los productos y luego que se vaya a hacer la ruta tranquilamente vale vamos a ir para acá vamos a descargar que me he traído por cierto desde el nuevo mundo desde el viejo mundo me he traído un objeto para equiparlo en el museo hemos aprovechado todo el mismo viaje y así lo tenemos todo para poder ya dejar listo vale pues tenemos esto así ponemos en el barco en marcha que se vaya a hacer la ruta y mientras tanto pondremos también en marcha lo que es nuestra bueno nuestra fábrica de producción de abrigos que la tenemos por aquí vale de abrigos de pieles la ponemos en marcha porque ahora ya tenemos todos los productos aquí y mientras tanto empiezan a producir y a darles esta necesidad a la población vamos aquí al museo vamos a equipar este pequeño producto que nos hemos llevado para poderlo equipar que es una fábrica de seda vale que equipado en el museo tiene un atractivo de 30 vale pues así tenemos un hueco más ocupado en el museo y tenemos un poco más de atractivo en esta isla poco a poco vamos teniendo más de atractivo para los turistas tenemos una enfermedad ahí la tenemos vamos a buscar que teníamos por aquí un hospital lo tenemos justo este de aquí es hostia perdona no me digas que he puesto una universidad y teníamos otra madre mía madre mía como se me ha ido la pinza antes de aquí vale pues no me he dado cuenta vamos a quitar esto yo creo que teníamos un hospital no 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 es una iglesia vamos a quitar la herramienta el hospital lo tenemos por aquí me estoy liando hoy la estamos haciendo bastante grande vamos a poner otra vez la iglesia que era esta de aquí vamos a girarlo esto vale perfecto lo ponemos aquí dejaremos por la universidad ya lo tenemos hecho pues vamos a dejarlo este hueco no va a servir para nada no sé por qué tenía una universidad yo aquí si no lo había utilizado para nada a lo mejor no lo teníamos porque en en la misión me lo habían pedido en algún momento y la construimos vale y seguramente por eso vale pues dejaremos que se vayan curando a los cuatro enfermos que tenemos aquí en esta isla mientras tanto vale tenemos ya los médicos que están actuando en ello y voy a hacer una cosa mientras tanto en esta isla porque las pieles que tenemos no son suficientes aunque sí que están produciendo al 100% estas cabañas de cazador tanto una como la otra tal como las tenemos construidas pero necesitamos más vale más cantidad vale tenemos una ciudad de espanto la gran llanura ha desmejorado mucho vale estamos trabajando en ella así pronto podemos ya tener buenas noticias de aquí también vale vamos a consumibles vamos aquí abrigos de piel vamos a una cabaña de cazador que la voy a colocar por ejemplo mira justo en este espacio de aquí creo que va a venir bastante bien vale no quiero meterme mucho en las zonas de producción de las otras cabañas voy a dejarlo más o menos por aquí pondremos un camino por aquí pequeño vale perfecto vale yo creo que bien miramos si con tres tenemos suficientes a lo mejor con tres ya tenemos suficientes a ver cuánto van produciendo de momento como tampoco vamos a tener muchos lo que son ingenieros tampoco me hacen falta cantidades industriales de lo que es de este producto vale de momento dejaremos así tenemos mano de obra de sobras aquí o sea que vale no vamos a construir más casas y vamos a meternos aquí en gran llanura porque aquí sí que tenemos pues bastante déficit de lo que son mano de obra obrera vamos a mejorar algunas casas de granjeros y vamos a construir pasa que no podemos porque tenemos aquí déficit de pescado vale y tenemos bastantes déficit de varias cosas o sea que no vamos bien a ver por aquí si podemos mejorar alguna vale tenemos por aquí déficit de pescado vale vamos a construir un nuevo pescador que creo que teníamos bastantes pero pondremos uno más por aquí en algún lugar voy a construirlo creo que aquí en este espacio me va a caber y espero que me lleguen los carros hasta aquí vale tenemos alto al fuego no me interesa para nada eso no me incumbe a mí y tenemos en consumibles pescado aquí lo tenemos que lo vamos a colocar justo en este espacio y pondremos también un camino que me dice en el puerto espera otra visita hoy tenemos mucha visita especial mientras estaba esperando el barco me han venido una o dos más también una en cada puerto aquí en lo que es el nuevo mundo no había tenido ninguna pero sí que había tenido en los otros vale una guía pues la aceptamos y así tendremos más ítems para nosotros cabo de trailer pues venga vamos a ver si ya están produciendo los primeros abrigos creo que yo esta gente deberían tener ya las necesidades prácticamente solucionadas vale y me faltarán 1500 para desbloquear de artesanos para desbloquear la universidad vale o sea que tenemos que mejorar a bastantes bastantes lo que son obreros vale tenemos por aquí algunos esto de aquí no pero este de aquí sí pero me falta pescado vale ahora el tema del pescado lo vamos a solucionar rápidamente no tenemos el hospital por cierto no puedo movilizar a nadie más por el momento pero creo que bastante bastante bien están actuando bastante en ellos por eso también han bajado bastante la mano de obra porque tenemos una enfermedad y cuando hay una enfermedad en la ciudad pues la mano de obra representa que se muere gente o mucha gente se va y luego no no tenemos pues suficientes colonos de de diferentes estatus tanto de uno como de otro voy a construir algunas casas más por esta parte de aquí y ahora haremos también el camino haremos toda la isleta entera y ahora en el cabo de Tlaunay tendremos que ir mejorando poco a poco y avanzando poco a poco porque ya te digo es una región que no habíamos hecho prácticamente nada y tenemos que hacer bastantes cosas porque tenemos que llegar seguramente a tener inversores o sea que me tocará trabajar bastante vale tenemos ya podemos mejorar bastante más lo que son obreros vamos a ver si puedo primero mejorar lo que son granjeros aún no aquí le falta mercado a todos estos de aquí les falta un mercado me faltará un mercado pero estos de aquí abajo sí estos sí que podemos mejorarlos vale vamos a mejorar todos estos de aquí vale si vamos por aquí iremos más rápido por cierto y vamos a buscar ya de tercer nivel que tenemos por aquí varias casas para ir mejorando vale para tener que tener tenemos que tener 1500 en total vale no sé cuántos tenemos creo que estábamos cerca de 1000 pero no tenemos los 1500 me mejoro estas casas que son las que vamos a utilizar porque tenemos los edificios de tercer nivel por aquí o sea que vamos a mejorar todo esto esta de aquí no se puede esta de aquí sí y vamos a mejorar estas más céntricas básicamente vamos a ver qué productos me van a faltar porque seguramente algún otro me va a faltar esta de aquí no puedo porque me falta el mercado pero esta de aquí sí me falta ahora ya me faltan materiales seguramente me faltan esta de aquí no esta de aquí puedo mejorar me falta más pescado vale tenemos que hacer otro pescador más y este de aquí me faltan más pescado también vale el pescado principal cosa cuántos tenemos por cierto déjame mirármelo aquí en este de aquí no quiero un artesano quiero por cierto ha sido un artesano un artesano vale 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 quiero en necesidad eso es lo que estaba buscando 1269 vale vale poco a poco vamos consiguiendo vale vamos consiguiendo y así voy a hacer otro pescador más porque veo que con el que hemos construido no tenemos suficiente así podemos aprovechar un poco más este espacio que tenemos en este lugar voy a retirar un poco vamos a hacer un cambio por aquí voy a retirar este muelle un poco más ah tenemos aquí sí sí solo tengo uno pensaba que eran dos no no tengo uno tengo uno vale hacia aquí más o menos yo creo que hasta aquí me va a caber bien pondremos también este en este sector por aquí y aquí si retiramos entre uno hacia un lugar y otro hacia otro por ejemplo este hacia aquí vale me va a caber aquí un pescador más que lo podemos poner sin demasiado problema sí o no sí pero el camino creo que me está molestando ahora quitar el camino ya lo pondremos bien el camino yo creo que es el camino no porque me faltan no tengo materiales de sobras voy a hacer una cosa voy a cambiarlo voy a poner este por aquí a ver dónde me dejan ponerlo ah vale no me dejan ponerlo vale vale estoy viendo por qué no me dejan ponerlo vamos a retirarlo hasta aquí y tendremos que retirar esto de aquí a ver si me dejan ponerlo ahora si nos retiraremos esto de aquí vale aquí me dejan ponerlo vale no hay problema lo ponemos aquí vale y ponemos el camino ahora sí que lo tenemos todo bien hecho por aquí y pondremos también un camino hasta aquí vale cubierto el almacén también perfecto pues espero tener suficiente pescado y así podemos ya conseguir los los 500 ingenieros vale lo que pasa es que para conseguir los ingenieros primero tenemos que evolucionar a los artesanos y de momento tenemos un poco de faena a ver cómo vamos vale ya podemos evolucionarlo vale ya tenemos no esto no perdona este de aquí es no 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 me faltan me faltan 200 vale puedo evolucionar a los obreros que es lo que vamos a hacer ahora mismo vale este de aquí también y este de aquí también vale entonces aquí tenemos todos de tercer nivel vamos a mejorar esta de aquí y esto me faltará un mercado ahora lo pondremos más adelante de momento voy a dejarlo así de hecho también podríamos ponerlo así ya lo tendríamos listo vale esta de aquí también voy a poner un mercado por aquí provisionalmente vale bueno provisionalmente no porque lo vamos a utilizar bastante tiempo voy a dejarlo por ejemplo más para la parte de aquí abajo a verlo donde lo tenemos el otro lo tenemos aquí pues voy a ponerlo en este sector por ejemplo aquí vale lo dejaremos puesto por aquí a ver si así me cubre a todos los lugares y de esta manera puedo mejorar estas casas como efectivamente podemos hacer vale pues venga mejoramos todas estas casas que va a ir mejor si las mejoramos tenemos vale me faltan obreros me faltan muchos obreros me faltan que me falta para mejorar esta casa vale porque esa supongo tiene alguna necesidad vale falta el tema de la taberna pero estas de aquí si puedo mejorarlas vale me faltan tengo 11 aquí faltarán más cosas también de momento para hacerlas más céntricas y esta de aquí esta de aquí aún no me deja pues voy a coger esta de este otro lado que aquí si me dejarán supongo esta de aquí hacer también aún no le falta también el mercado pues quizá lo ponga aquí porque si aquí no les llega bien vale si no les llega bien me voy a hacer una cosa voy a ponerlo por aquí iremos mejor y así podremos mejorar todas estas casas de esta parte de aquí también vale ahora sí tenemos vale tenemos bastantes ya obreros pero aún necesitamos unos cuantos más déjame hacerlo ahí iremos más rápido vale podemos mejorar estas de aquí en centro y ahí tenemos ya ahora sí que sí tenemos los 1500 porque ya me permiten mejorarlos o sea que vamos a conseguir a los ingenieros voy a mejorar siempre la parte más céntrica porque son los que más necesitamos o los que más tenemos los edificios más cerca vale vamos a mejorar todas estas de aquí no voy a mejorar muchas pero al menos tener unos cuantos no sé si voy a conseguir los 500 pero lo intentaremos para poder hacer esta misión pasa que aquí ya me faltan cosas aquí sí que puedo mejorarlo estos y vamos a ver qué necesidades tienen porque ya no me acuerdo qué necesidades tienen pasa que ahora tenemos que vigilar porque ciertas necesidades pues nos van a costar como por ejemplo las gafas vale las gafas quizá sea una de las necesidades que se las podamos dar sin demasiado problema lo veremos voy a mejorar estas de aquí vale esta aquí no me dejan esta de aquí en centro tampoco porque me faltan me faltan materiales no tenemos prácticamente madera y tenemos el bosque en marcha pues tenemos que dejar que vayan produciendo un poco más de madera vale voy a hacer una cosa vamos a esperar un poquito que tengamos un poco más de materiales y empezamos a mejorar unas cuantas casas más y a ver si podemos al menos hacer esta parte de la misión que es lo que más me conviene vale finalmente me he ido con el escapista en otra isla a buscar un poco más de materiales para ir más rápido vale y así ya tengo bastante lo que es piedra y bastante madera venga vamos a mejorar las casas a ver si conseguimos ya los 500 y podemos avanzar un poco más en esta parte de la misión venga tenemos por aquí uno más por aquí y en esta parte de aquí a ver que tenemos aquí tenemos bastantes de la zona céntrica creo que voy a mejorar primero estos de aquí porque estos de aquí no sé si los voy a quitar o no voy a mejorar estas de aquí que iremos mejor vale perfecto por ahí lo tenemos no voy a avanzar ninguna más de momento vamos a dejarlo así estado de la ciudad capital ok y nos cuentan ahora sí la reina está decidida a convertir cascada coronada en un punto de referencia cultural se atraerá todo tipo de visitantes distinguidos de todo el mundo aunque dicen que la cultura no tiene precio también resulta que los turistas son muy lucrativos construye los edificios indicados en cualquier isla construye un zoo hombre no me jodas porque tenías construido un museo y ahora me dice que construya un zoo pero bueno porque no vamos a hacerlo voy a construir un zoo por aquí en una parte ahora provisionalmente dejaremos solo el edificio principal del zoo que solo tenemos en cultura así haremos las dos cosas cultura edificios lo tenemos que tener por aquí lo tenemos en ciudad o en cultura no perdona en ciudad creo que lo teníamos no no tenía que estar aquí en cultura ahí lo tenemos vale un zoo perfecto ahí los tenemos hace bastantes días que no construía un zoo lo voy a poner aquí provisionalmente a ver si me cuenta solo el edificio principal ahora a ver si me cuenta sí eso es lo que me interesaba que me contara perfecto la reina está decía bueno me dice lo mismo construye complejo de zoo vacío equipa en un complejo de zoo cualquier animal o sea me toca ir a buscar un animal a lo que es el viejo mundo porque creo que aquí no tenemos ninguno voy a mirarlo voy a poner un un módulo que este de aquí no es sino es que es este de aquí en medio lo pondremos por aquí y diré que no tengo ningún animal aquí ah pues sí sí tengo pues mira pondremos por ejemplo a ver tenemos un un delfín de 30 una orca de 30 y un lobo gris de 10 vamos a poner una orca vale porque no y así avanzaremos bastante más rápido vale y ahora sí que ya nos piden ya que su majestad está decidida a mostrarse como una reina moderna y que cascada coronada esta es la punta de la lanza del progreso imperial no hay mejor manera de hacerlo que una exhibición de electricidad construye una central de petróleo y aumenta tus reservas de bombillas en 50 toneladas vale como esto va a ser una de las necesidades que van a tener esta gente los digamos los ingenieros en un futuro pues los tenemos por aquí abajo pues los podremos empezar a producir pero hoy no de momento dejaremos así para el próximo día lo que haremos es empezar a darles las gafas e intentar darles otros productos vale de momento hoy hemos ya hecho avanzando un poco más en la misión tenemos ya lo que son pues aquí mano de obra ingeniera vale o tenemos ingenieros ya en la ciudad y ahora sí que sí pues que ya podremos empezar pues a evolucionar a esta a esta alta sociedad o esta sociedad que tenemos aquí en esta isla y avanzar un poco más en esta región que la teníamos la verdad bastante bastante abandonada vale pues venga vamos a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar corriendo los vídeos que voy subiendo y nos vemos de más vídeos de año 1800 y nos vemos